No te preocupes, yo aquí te tengo para que te veas. Es realidad eso de que tú y Andrés Puentes hicieron tan buenas migas, son tan amigas de los amigos que ahora ya se ven por fuera y salen a pasear, y esto es lo que se ve, están ahí, miren, le están diciendo, Andrés, por favor, Andrés, vámonos de fiesta. Lo que pasa es que la verdad, no sé, el señor me dijo que le caí muy bien, entonces sí, se los hicimos amigos. Oye, no, yo en esa foto estoy viendo que le haces macumba a Hugo. Ah, aparte, porque le estaba platicando yo con el señor Andrés Puentes, que le estábamos mareando a Hugo para ver si ya salía este año. Fíjate la interpretación de cada quien vuelva, a ver cómo ve las imágenes otra vez, fíjate, Andrés Puentes me había dicho que me ve talento y que es una persona que seguramente con él podemos hacer dinero, entonces él me empieza a hacer el macumba que dicen, y don Andrés Puentes le reclama, le dice, espérame, a mi talento no me lo toque. Oye, ¿sabes lo que no sabes? Es que Miguelito Díaz ya tiene boleto de avión para irse con él en la Ciudad de México, para ir también de ahí a Catemaco a seguir con el chumatazo. Oye, pero ¿qué tan siempre es que va a ser el nuevo rey de los niños? No, 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 eso no. Sí. Eso no, fíjate. Es la nueva promesa, es la infantil. Ahí te va lo de Hugo. Dijo Andrés Puentes que él ya no lo podía representar porque ya estaba muy pasado en años como para ser galán de teléfono. ¿Qué? Oye, pero si este... No. Y Eduardo Yañez. No, pero él empezó mucho. ¿Dónde fuiste tu periodista espectáculo? No, 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 espérame. Hay más personajes. Oye. Puedo ser el abuelo y yo. ¿De abuelo? Ah, estamos diciendo que galán ya no la puedes hacer. ¿Pero trabaja de abuelo así? No. Sí, pasa. De abuelito. ¿Verdad? ¿Andy qué? Andy Days. El nuevo antro que va a abrir también. Fíjate, ya no va a ser Andy Bridges. No. No, ahora va a ser Andy qué? Andy Days. Andy Days. Andy Days. Andy Days. Va como en octavo semestre. Es que no lo oía bien. ¿Qué es eso? Andrés Puentes va a poner un... Su antro se llamaba Andy Bridges. Ah. Andrés Puentes. Y también creo que tiene una productora igual con el nuevo nombre. Bueno, ahora va a ser Andy Days. Nadie fue Andy Day, donneron. Ah. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Az!!! Guantalo del patio en mi casa. Un saludo, un saludo a mi manager, Andrés Puente. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡'s". ¡¡¡¡¡¡Ay! Guantando a todos esos conductores, están tan preocupados por todo lo que este Irving Tomato está diciendo de ellos, que se juntan para hablar del punto. ¿Quién? Al ratito se los digo. ¡Adiós, hombre! ¡Espera, señoras y señores! No se vayan porque acá va a ser los estrenos ayer en HBO.